Laura G. sería la nueva conductora de Ventaneando. Luego de la salida de Atalas Armiento del programa Ventaneando, la conductora Angélica Palacios reveló que la presentadora del club de Eva, Laura G., podría integrarse al famoso programa de espectáculos de Pati Charpoy. Al parecer Laura fue vista en las oficinas de la conductora de TV Azteca y es que ella misma publicó en Twitter que no podía dormir de la emoción. Cabe mencionar que mucho se ha dicho de la salida de Atalas Armiento, pues según Chapoy no estuvo de acuerdo con que su colega se marchara a las filas de Televisa. Así Laura G. podría obtener la oportunidad de suplir a Atalas Armiento y ser la nueva integrante de Ventaneando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!